Hola, soy Emanuel Navas Armiento, actualmente funcionario de la Universidad Simón Bolívar y egresado del Programa de Administración de Empresas. En esta oportunidad, quiero aprovechar para felicitar a mi universidad en sus 45 años de trayectoria a nivel nacional, formando líderes íntegros para el servicio de las regiones. La Universidad Simón Bolívar me ha brindado la oportunidad de formarme a nivel profesional, soy administrador de empresas, magíster en innovación y actualmente joven investigador de conciencias. ¡Feliz cumpleaños! Mi universidad, tu universidad.